Estamos de vuelta ya en la parte final, el mejor momento del programa porque se acabó y estamos hablando de lo que pasó entre Lazo y Cheryl y todo el asunto con su relación. No adondamos en el tema, ya mucha gente ha hablado de eso, simplemente dimos nuestro mensaje acerca de que esas son las estrategias que se utilizan. Bueno, usted lo va a ver mañana en YouTube. A propósito de esto también, hablando de estrategias y hablando de lo que se está vendiendo en la parándula internacional, resulta que ahora dicen, están diciendo que Juan Gabriel que está vivo y andaba de parranda y andaban pasando las notas de voz, etc. Yo creo que Michael Jackson está vivo, pero eso soy yo, pero eso soy yo. Yo creo que Michael Jackson, yo no sé si el divo de Juárez está vivo, pero lo que sí es cierto es que va a vender, mijo, lo que sea, ¿viste? Así sea bolitas alivinadoras, como decían los viejos antes. Y bueno, ya tú has visto, Javier, pero tú fuiste el que comentaste acerca de que ya es descarado el asunto, que la gente se ve en la nota que sabe que están diciendo que es mentira. Sí, hay programas de televisión donde juegan con la noticia burlándose de otros programas donde dicen que no está vivo y hay otros programas que dicen que sí está vivo y saben que está muerto, pero se burlan de la noticia y siguen haciendo más, más y más material para tener, como nosotros, la oportunidad de que la gente ve un video. Porque Juan Gabriel está vivo. En esta carrera de YouTube y en esta carrera de la globalización, pues hay que buscarse la ingenia, hacerlas para lograr que la gente nos vea porque hay demasiado bombardeo, hay demasiado video que vean. Nosotros llegamos al final del programa, gracias a ver con la estrella. No, está segura de eso. Sí. Ahora dice que no está vivo. ¿Tú dices? Que no importa para nada. Yo digo que sigue vivo en el corazón de todo México y de todo aquel que conoce su carrera y que disfruta de sus canciones. Porque su legado nunca morirá. Despedimos este programa bajo la dirección general de Armando Marjota, Rafael Roca nos dice en la dirección también, Johnny Marjota en la musicalización, Leonardo Méndez 39 en la musicalización, mi gente del patio, Javier Reconestrella, Aura Patricia Arandia, para todos ustedes, Ángel David Sardi. No me puedo despedir sin antes recordarles, alégrese sin alcohol, converse sin celular, sueñe sin droga, sonríale no solo a la cámara y amen sin condiciones. Y mientras todos te esperan en la bajadita, nosotros te esperamos aquí como siempre, desde este lado del patio. ¡Hasta la vista!